Un muchacho resultó con heridas generadas por un objeto punzocortante al ser agredido por otro sujeto supuestamente por el amor de una joven en la colonia Pénjamo del municipio de Apatzingán. Fue durante los últimos minutos del pasado lunes cuando las autoridades fueron alertadas sobre una persona lesionada sobre la calle Pueblita, cerca de la avenida Francisco y Madero, por lo que acudieron oficiales de seguridad pública y paramédicos de protección civil municipal. Una vez en el sitio, los rescatistas atendieron a José Abraham E., de 21 años de edad, mismo que narró a los policías que al llegar a su domicilio fue atacado con un desarmador y gas pimienta por un tipo, al que identifica como Cristian, con quien sostiene viejas resillas por el amor de una joven. El ofendido fue trasladado a un hospital local para su adecuada atención médica, en tanto los oficiales le indicaron los pasos a seguir para proceder penalmente en contra del agresor.